de que cada uno está por su lado, se la pasan peleándose todo el tiempo. Es muy triste saber que ya no tengo familia, ni un hogar, ni nada. ¿Crees que Niki padece bulimia? Sí, Nelson. Precisamente voy a explicarles en qué consiste el tratamiento para dicha enfermedad, porque gran parte del éxito es el apoyo familiar que se le da al paciente. ¿Cuál es la causa de esa enfermedad, doctor? La generan varios factores, ¿sí? El principal desencadenante es un desajuste emocional que repercute en una autoestima baja. Discúlpame, Iriarte, pero eso es imposible. Mi hija con autoestima baja. ¿Cuántas desearían ser como ella? ¡Joven, hermosa! Nelson, por favor, no interrumpas al doctor. Tengo derecho a expresar mi opinión. Bueno, pueden parar, por favor. Si van a empezar a pelear, mejor me retiro en este momento. ¿A dónde vas? ¡Niquita! 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 ¿Le vas a decir que estas rabietas también son parte de la dichosa bulimia? Ahora que estamos solos, quiero saber qué pasa con ustedes. Tómen asiento. Nos conocemos de toda la vida y me doy cuenta que su matrimonio está pasando por un mal momento. No te preocupes, Iriarte. Nada que no podamos resolver. De eso estoy completamente seguro. No lo creo. Nuestra relación ya no tiene futuro. Victoria no me perdonó un desniz. Y ahora estamos en recámaras separadas. Yo me he desvivido por demostrarle cuánto la amo. le he rogado que me perdone de mil maneras. Pero ella está reacia. Mejor no me hagas hablar, Nelson. Todos los matrimonios pasan por momentos difíciles. Pero en este caso, las diferencias entre ustedes están afectando poderosamente la estabilidad emocional de su hija. En estos momentos, lo que ella necesita es el apoyo de sus padres. En un clima de tranquilidad, Niqui se sentirá mucho más segura. Es propicio un ambiente de armonía para su recuperación. Lo es. Mi amor, estoy muy orgullosa de ti. Demostraste tu valentía al aceptar ir a ver al doctor Iriarte. Yo me voy a encargar de hacer la cita con el especialista en nutrición. Mami, dame la receta. Yo le llamo. Mamá, neta le voy a hablar. ¿O no crees en mí? Sí, sí, hijita. Está bien. Tú encárgate y me avisas para acompañarte. Ok. Nicol. Aún no entiendo cómo pudiste ocultarnos algo tan serio. Tú no tienes derecho a reclamarme nada, papá. Hice exactamente lo que ustedes hicieron conmigo. Los dos me ocultaron las broncas que tenían. Los dos. Porque en esta casa todo es hiper lindo, ¿no, papá? Pero nada es cierto. ¿Captás? Hija, tampoco es así. Mientes, papá. Yo pensaba que eran felices y resultó que solo era una mentira. Yo, yo que soy su única hija y cuando ustedes dos decidieron tener recámaras separadas me lo ocultaron. Ni siquiera me tomaron en cuenta para nada. Hija, hija, no queríamos lastimarte. Mamá, pues es exactamente lo que yo hice con la bulimia. Yo no quería preocuparlos. Era tan simple como eso. Mi amor, hijita. De todos modos me lastimaron por partida doble. Yo les importaba cero. Eso me ha afectado cañón. Porque además de que cada uno está por su lado se la pasan peleándose todo el tiempo. Es muy triste saber que ya no tengo familia ni un hogar ni nada. ¿Te das cuenta, Victoria, cómo está sufriendo Niki con nuestra separación? El doctor dijo que nuestras manos están a evitar que nuestra hija sufra. Por favor, tenemos que hacer algo. Ah, Nelson, tienes razón. Y ahora que ya te convenciste que nuestra hija sí padece una grave enfermedad, tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas. Primordialmente tenemos que hacer un esfuerzo para que ella esté bien. Victoria, es por nuestra hija. Cielo, no tienes por qué estar preocupada. El doctor Iriarte dijo que lo de Niki es un padecimiento que se puede controlar y yo estoy seguro de que a su edad no hay nada que un buen noviazgo no pueda curar. Por Dios, Nelson, no me digas que sigues con esa idea absurda de buscarle un buen partido a Niki. ¿Por qué no? Yo también quiero que mi hija sea feliz. ¿No te parece que tiene que ser ella la que elija con quién quiere casarse? Otra vez con tus exageraciones. Yo no le estoy escogiendo nada. Solo creo que nuestra hija debería de relacionarse más con jóvenes de su edad. Buenos prospectos. Entiende. Yo no estoy de acuerdo en eso. Victoria, por favor, deja de estar a la defensiva conmigo. Me duele que me sigas tratando así. A menos por Niki. Tenemos que estar bien, por favor. Dame una última oportunidad. Yo no quiero ser igual que mi mamá, que soportó todas las infidelidades de mi padre en silencio. prácticamente se apartó del resto del mundo. Te juro que nunca te volveré a ser infiel. Pero, por favor, vamos a intentarlo al menos por Niki. Yo estoy dispuesta a todo por mi hija. ¿Eso significa que puedo volver a dormir en tu recámara? Está bien. Está bien, Elson, pero que te quede claro que solo por nuestra hija. Si eso la va a ayudar, haré de cuenta que todo ha vuelto a la normalidad entre tú y yo. Gracias, cielo. Estoy seguro de que nuestra reconciliación nos va a ayudar a todos. Un momento. La reconciliación solo será en apariencia. Porque entre nosotros no habrá intimidad. Tú harás tu vida y yo la mía. Como tú digas, cielo. Estoy feliz porque todo volverá a ser igual entre nosotros. Encárgate de que lleven todas mis cosas a tu recámara. Ja, ja, Diaga. Usted siempre llegando en el momento más inoportuno. Quería hablar con la señora. Quiero decir con mi señora porque Victoria y yo ya nos reconciliamos. No, 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 no. Pero yo lo no. CC por Antarctica Films Argentina